La verdad es que los vatos sí tienen el gen de la indiscreción, tan fácil, le quieres comunicar algo a tu vato, no sé, a veces ves al vecino engañando a la vecina, te lo prometo que a veces uno hasta busca a otra gente, aunque no la conozcas, buscas a otra mujer, porque aunque no la conozcas, la mujer por ser mujer te entiende, así consigues otra mujer y así de... Y la otra así de... Ya te entendió que hay chisme, tu vato, no buscas, no hay nada, pues le digo a mi vato para desahogarme, mira, aquel, el que está allá, el que está por el carro rojo, ¿qué? Que el que está allá, por el carro rojo, habla fuerte, chingado, no te oigo, que allá, el que está en el carro rojo, es el vecino y está con otra vieja. Aquella, así apunta, oye, hasta la huila voltea, ¿yo qué hice? Por la indiscreción del hombre. La verdad, señores, necesitamos que nos pongan más atención, las mujeres a veces no necesitamos otra cosa más que eso, atención. Dicen los vatos, ay, es que las viejas quieren todo, quieren mucho dinero, ay, ¿para qué te haces si tampoco lo das? O sea, ¿no das mucho dinero? Pues mínimo, da atención, cabrón, haz tu lucha, ahorita que ya la trajiste aquí, que no termine la noche cuando se termine la función de aquí. Oye, pues ya los niños están encargados, pues aprovecha ese tiempo, vámonos a cenar, llévatela a moteliar, no sé, ¿verdad? Bueno, depende, si dura el vato, sí motelea, pero sí, es rápido, ay, oríllate en cualquier monte, sí, porque tampoco vas a andar gastando dinero que no tiene para cinco segundos, no, pues, sí, porque es que hay vatos que así, los vatos son bien presumidos, y dicen, no, que yo, y que, 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 que no es lonja, la traigo enrollada, y es puras babosas que dicen, son bien presunciosos y que, así, no, que yo cuando meo no la sacudo, la pateo, pero eso siempre lo dicen entre hombres, si quieres saber real, pregúntale a su vieja, uno es bien fácil, ¿cómo va a descubrir, señor, si su compadre está echando mentiras? ¿A poco sí es cierto que este cabrón aguanta un chingo? La mayoría de las mujeres, pues, dice, ¿a poco no? No, no podemos ocultarlo, o sea, ya nada más te dicen, aquí está el mugrero, si lo echas a jalar, es tuyo, vamos, cabrón, y yo crees que soy Jesús para decirle, levántate y anda, ¿o qué? Esa madre ya se te murió, es la verdad, deben de tener cuidado los hombres, porque dicen que cuando la panza crece, lo de abajo desaparece, y lo peor es que ya nada más te dicen, pues, es que tú también búscala, vamos, cabrón, ay, te sientes ahora la exploradora, ¿a dónde chingados estará esa madre? Ay, ahí le hablas el mapas, oye, el mapas, oye, así estás, adivinando dónde quedó la chingadera, y se dice en el sexo fuerte, pues, y no aguanta nada, mira, tan fácil, préndeles el clima, préndeles así la calefacción y todo eso, fíjate, cuando tienen frío, el vato, esto en vez de salir fuerte y macizo, ¿no? Como tortugas con frío, ¿a poco no? Y ya nada más, pues, es que tú también, háblale, háblale, oye, ahí está uno, michito, 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 esa madre no reacciona, tiene frío, pues, no quieres el sexo fuerte, en cambio las mujeres no nos detienen nada, las mujeres somos bien entronas, a lo que venga, fíjate, tienes frío, ¿y qué es lo primero que haces? Enfrentas, aquí se nota, tienes frío y no se hace, ¡ay, tengo frío! No, al contrario, ¿qué onda, pinche frío? Véngase, aquí estoy, así es, así, aunque se nos vea como postes de batería, ¿qué tiene? Demostramos nuestra fortaleza, por eso te digo a ti, ¡ay, que porque estoy gorda y que me siento traumada! No te traumes, como quera, están bien buenas y como quera, no saben utilizar a una mujer acaricial, a tratarnos bien, no saben nada, al contrario, se vuelve puro reclamo, el vato cree que porque te da de comer con su trabajo, ya es tu dueño, pues, no, señor, no son nuestros dueños, deberían de estar agradecidos, porque si no fuera por nosotros, el día del padre no hubiera valido madre, ¿a poco no? Mira, si nosotros no nos hubiéramos dejado embarazar, el vato no hubiera celebrado el día del padre pasado, y ellos vienen orgullosos del día del padre, ¿qué hiciste, cabrón, qué hiciste para celebrar el día del padre? Yo le dije a Rigoberto, porque me dijo, ¿y qué me vas a regalar? Le digo, yo, yo, ¿por qué chingo tú vas a regalar? El día del padre, dije, Rigoberto, ¿cómo te explico? Los tres embarazos estaban borrachos, Rigoberto, a mis hijos los hice yo sola y a mano, cabrón, porque es muy fácil, fíjate, las mujeres, después de todo lo que te expliqué, para miar, siempre le atinamos al excusado, los vatos, tienen el control en su mano, y nunca le atinan, o sea, no le atinan a un agujero de este tamaño, ¿crees que a uno más chiquito le van a atinar? Y borracho, menos, por eso hay tal vato, sas y sas, ya después de dos horas, trae la chingadera para acá, ya me rozaste, y nada, que le atinas, y ya, solita, ya, te hiciste tu remiendo, y ahí está, nueve meses después, estás pariendo criaturas, criaturas que te toca, ahora sí que batallar sola, es así, batallamos con los vatos, siempre, y es que no significa, que no los soportemos señores, pero fíjate, las mujeres nos enfermamos más, porque procreamos más anticuerpos, en nuestro cuerpo, los vatos nunca se enferman, y el día que se enferman, ay, es el apocalipsis, y es una gripa cabrón, pero quieren toda la atención, imagínate si parieran, por eso los vatos no pueden parir, porque no lo van a soportar, ya hubiera mucha despoblación total, porque los vatos si la cumplirían, no me vuelvo a embarazar, porque ya ves que uno es lo que dice, uno de mujer, el primer huerco, ya no vuelvo, ya no vuelvo, y ándale, si nada más te le enseñan, y ahí está uno bueno, ándale pues, porque uno cae, ¿a poco no? esa es la verdad, y ya después estás arrepentida, de chinga, se la hubiera ennicado, para que no me estuviera embarazando, aunque si una bolsa de pan bimbo, le hubiéramos puesto algo, pero no, ahí están, los vatos son bien sacatones, imagínate, y luego en plena pandemia, que estábamos pasando, la verdad es que fueron dos años, de mucho estrés, para nosotros las mujeres, nuestros niveles de estrés, rebasaban hasta nuestras hormonas, nuestras hormonas no podían, con todo lo que andábamos cargando, porque soporta tu marido 24-7, y que en el home office, tampoco no, o sea, si en el jales huevón, en la casa estaba peor, había cabrones, y deja tú, por estar sentado, nomás poniendo, enter, 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 para mandar chingaderas, y, ay wey, ah, chingo de jales, ah, uy, uy, es que los vatos de todos, se cansan, es más, te lo apuesto, que cuando se termine este pedo, los que salgan van a ir, ah, me leo un chingo en la espalda, todo les dolió, los cabrones, porque los vatos, son bien quejambrosos, y luego dicen que somos nosotras, fíjate, cuando le dijiste, vamos a ir al teatro, cuando venías, el vato, por eso, a qué hora se es esa madre, fíjate, ya ven enojado, porque, quién sabe, que a las 7, ni de pedo, van a empezar a las 7, cuánto pues, no empiezan a las 7, pues en el boleto, así decían, no, van a empezar, donde llegaron, ahora el pedo va a ser, para estacionarme, no hallaban donde, lugar hay día madre, pero el vato, quiere que la puerta aquí, y su coche allí, donde ingresaron, y luego no venden nada, ni palomitas, ni nada aquí, me voy a morir de hambre, es que es teatro, cabrón, no es restaurante, pero así son ellos, es más, ningún lugar, donde lo pongas, va a estar a gusto, los que les tocó en medio, porque en medio, es un pedo, para pasar, ahí vas, con permiso, con permiso, con permiso, ahí te van goleando, todos la cola, cuando pasas, y esto es lo que le preocupa, los que están en la orilla, también se quejaron, porque en la orilla, pues para no andar ahí, para por ir, ahí vienen a molestar, pásale, pásale, ya se encabronó, los que están allá arriba, no, pues ya mejor, ya no, pinche pulga que veo, no se ve nada, está bien lejos esto, los que están aquí adelante, ya me dolió el cuello, está muy arriba, ay no, ni un chile, les embonan los cabrones, imagínate todo eso, y nosotros, todo eso lo vivimos en pandemia, nosotros con nuestros cambios hormonales, y todavía, el exterior, que estaba en contra de nosotros, imagínate nomás, y luego todavía, tener a los niños en la casa, sopórtalos, los amamos, a los hijos se les ama, pero sí, o sea, hay que ser como son las cosas, cuando agarran, de estar chingue y chingue, es donde dice uno, si yo no los soporto, otra gente menos, por eso nadie me los quiere cuidar, es más, tu vato tampoco lo soportaba, no tenías la casa limpia, porque apenas limpiabas un lugar, a ver, háganse para acá, en lo que recojo acá, ya volteabas, ya estaba peor, que lo habías limpiado, ya lo dejaste más peor,